Festival Gastronómico Micuna Tanka 2024 fue todo un éxito, atrayendo a una multitud de visitantes que disfrutaron de la música y la gastronomía. Este evento, celebrado en el marco del 199 aniversario de la provincia de Andahuayla, ha congregado a más de 60 mil personas, entre locales y turistas, quienes se han sumado a las festividades con entusiasmo y alegría. El Micuna Tanka 2024 ha resaltado la identidad y el orgullo andahuaylino, mostrando al mundo la riqueza cultural de la provincia. La convicción de sabores, música y tradición ha hecho de este festival una experiencia inolvidable, marcando un hito en la celebración por el aniversario de Andahuaylas. Este evento no solo celebra la historia y la cultura de la provincia, sino también fortalece los lazos comunitarios y promueve el turismo en la provincia. Los asistentes han tenido la oportunidad de hereditarse con una impresionante variedad de potajes representativos de las tres regiones del Perú, la costa, la sierra y la selva. Este despliegue gastronómico no solo destaca la riqueza y la diversidad de nuestra cocina, sino también promueve la identidad cultural de cada región, ofreciendo platos que son verdaderamente emblemáticos de nuestra herencia culinaria. Además, artistas locales como Los Tavos, Celajes, Los Reinosos, Cristel, Perú Andino, Caterin Jaguana, entre otros, han aportado su talento y carisma, creando un ambiente festivo y celebratorio que han enriquecido la experiencia del festival. Por la noche, la celebración continuó con una gran serenata que contó con la participación de destacados artistas nacionales como los hermanos Curi y la agrupación Ruskaya. Se han destacado con su actuación excepcional, brindando espectáculo que ha resonado en el corazón de todos los presentes. Este evento nocturno añadió un toque especial a la festividad, permitiendo a los asistentes disfrutar de una velada llena de música y alegría. La serenata fue un cierre perfecto para un día repleto de actividades culturales y gastronómicas, consolidando el Micunachanka como una de las festividades más importantes y esperadas de la región de Apurímac. ¡Feliz 199 aniversario Andahuaylad!